Ahí, ahí, ahí está el campeón, ahí, ahí, ahí está el campeón Hoy juega el equipo del pueblo en el nido del Zoroyal Juntos con la barra del Bolivir, vamos a gritar San Pedro F.S. está en la cancha, luciendo la camisola Listos para jugar, con los goles hay que ganar Queremos goles, viva San Pedro, somos campeones, la copa es nuestra ya Queremos goles, viva San Pedro, somos campeones, la copa es nuestra ya Se viene una jugada, se viene una tajada, la bailas por aquí, la bailas por allá Queremos goles, viva San Pedro, somos campeones, la copa es nuestra ya Queremos goles, viva San Pedro, somos campeones, la copa es nuestra ya Ahí, ahí, ahí está el campeón Ahí, 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 ahí está el campeón Hoy juega el equipo del pueblo en el nido del Zoroyal Juntos con la barra del Bolivir, vamos a gritar San Pedro F.S. está en la cancha, luciendo la camisola Listos para jugar, con los goles hay que ganar Queremos goles, viva San Pedro, somos campeones, la copa es nuestra ya Queremos goles, viva San Pedro, somos campeones, la copa es nuestra ya Se viene una jugada, se viene una tajada, la bailas por aquí, la bailas por allá Queremos goles, viva San Pedro, somos campeones, la copa es nuestra ya Ahí, 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 ahí está el campeón Ahí, ahí, ahí está el campeón ¡Suscríbete al canal!